de esta manera iniciamos con uno de los temas bonitos que tenemos en el recuerdo por siempre porque fue el primer tema que tocamos en 1993 aquí va, vamos a comenzar ahora la vida solidera esta noche pega ese sabor con la nueva versión cumbia de la lluvia comenzar échale Maribel, un nivel Rodríguez y Brendita siempre por el grito de guerra sin las caras, sin las caras se siente muy alegre alegre porque se mueve ¿cómo se llama? lluvia una flor y una rosita es el saludo que se escuche para todas las chicas Fave las estrellas del éxito las estrellas del éxito chicanera chica sonidera y la consentida venga hasta en el cielo y hasta el cielo oigo el sonido candelo candelazo 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 toda la PPL venga todas las cincuenta y dos barrios presentes hoy pitufo vanilla venga ese sabor hoy que bonita comida del recuerdo uno dos acordeón y ahora la infamosa Mari todas las infamosas del barrio siempre con quien venga ese saludos para el para el Sebal el desconocido ese es el rap príncipe Andrés un saludo Ese Sombra USF Marjitos Marjitos Black Emilio Emilio Bravo un saludo hoy Ese Terco Sleepy Ese Mar Verde Y el Capulí Red Cruzito Muñeca Pereja Hoy un saludo especial Lluvia Mayoriosa La Pulguita Reyes Armato Todos los que faltaron Es el Silver King Siempre Jumbia Como dice El Mago Mayor Sonido Magia Venga para Sonido Twist Y el Sibeng que se encuentra allá en México Ese parcero El Sobrino Si te voy a subir en mi alma Cultivaré Jereles Venga frente Ese sabor Gracias por la calcomanía Raúl Vergara Y mi amigo Mauro Ramos El sotero más cotizado Si vieran cuántas viejas andan detrás de ese güey Jereles Venga ese sabor Mauro Ramos Lluvia Los dijeron que iba a venir La neta ni le hubiera creído Pero ya está aquí ¡Sabor! Lluvia Vamos candelazos Lluvia Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Vaya para Silvia! ¡Vaya para Silvia! ¡Siempre con quien! ¡Y ese cumbia! ¡Vaya para Silvia! Bueno y la toutare Todos los tremendos de la rumba Anavel Rojas ¿Vaya para Silvia? ¡Bienvenida! Como dices Para el chile frito Paposo chile frito La gente de Veracruz Muy presente Venga ese ritmo ¿Cómo se llama? Lluve El que representa Elizabeth New Jersey Quinta inquieta No he perdido la calma Este día de diciembre Si hay lluvia en mi alma El licenciado Dimensión X Cultivaré quereres Cultivaré quereres Lluvia Y mi compadre Lobo Hoy quedó Hoy quedó Hoy quedó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si no había razón Para seguir viviéndolo Lluvia Que prometiste Amar no es el fin del mundo En las buenas y en las malas Lluvia Que se envió Atos